y la pesca es rico que es rico sudado compadre de tramboyos compadre ahí también era con sus choritos así 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 se comete comida de pescadores compadre a su chorito y su tramboyazo mira a su madre mira mira acá está su caracol también mira su caracol su caracol negro mira este es perú compadre este no es china este no es china compadre acá también se come igual que chile y mejor todavía acá está su caracol mira su caracol y su tramboyazo y mira su juguete mira a su madre vive el perú caramba vive el perú ahí está para mi linda gente de youtube acá estamos en perú compadre mira quién no ha probado este rico sudado sudado de tramboyos con su chorito mira con su chorito también mira su chorito artesanal no más nada que nadie nada que chorita el criadero nada mira compadre elegante así comemos los peruanos compadre elegante elegante vamos a dejarlo ahí que me posee saludos mi gente linda acá el chef internacional miguel caguas compadre nada que gasto una culo ni nada compadre el mero loco nomás es el mejor compadre ese es mi maestro compadre el mero loco saludo mero loco eddie eddie hidalgo oscar de lama ese es cocinero de Piura, del rico Piura Ay, 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 mira, mira, mira Ah, qué rico Qué rico va a comer hoy día Qué rico Ah, saludos gente de YouTube Aprovecho